Totalmente, totalmente, la pasamos increíble. Varias, varias. ¿Que la había traído un favor? Sí, caray. Ah, sí, me pidió, es que hubo un momento en el que se nos antojó un cafecito y entonces yo dije, yo voy por los cafés, ¿quién quiere café? Y entonces nos fuimos con toda la lista, ella me pidió en especial un panqué y entonces le traje el panqué. Yo creo que se refería a eso. ¿Qué le dices a estas personas que los separaron hasta los divorciaron? Pues que no, que no se les hizo. No, pero si no me han visto en rockear el 90's Pop Tour. No, ha sido difícil los últimos meses estar separados por el trabajo porque él ha estado filmando básicamente en Puebla, ha estado filmando y nosotras apenas llegamos, Aitana esperamos a que terminara el año escolar y obviamente siempre la distancia, sobre todo cuando pasa mucho tiempo, es complicado y es difícil y es triste. Pero no pasa de ahí. Oye, Ale, ahorita decía que ya te toca esta parte de ser abuelita también. Ya, no, pues ya, a mí me tocó por default, pero ya, ya llevo dos. A ver si vienen más. ¿Y tú crees que el sexo sí sea algo muy importante para mantener esta llama de la relación encendida? Yo creo que cada matrimonio es diferente, cada relación es un universo completamente distinto y hay parejas para quienes obviamente sí es importante mantener la llama viva de la pasión y de la atracción sexual. Y hay parejas que no, fíjate que he conocido, he conocido parejas para las que no es tan importante y que se aman y se adoran, pero no es lo primero. Es un caso como es. Ay, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para nosotros es importante estar siempre juntos y es importante mantener todo vivo, todo. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias!